Empecé a escuchar su nombre en el fragor de nuestros debates internos. Se trataba de un filósofo singular con mala opinión de mí. Empecé a leer por pura curiosidad y terminé devorando su historia del poder político en España. Y me fascinó su lucidez para entender precisamente algo que va más allá del poder político. España. En otra vuelta de tuerca. José Luis Villacañez José Luis Villacañez, bienvenido a Otra Vuelta de Tuerca. Es un placer estar aquí. Un honor. Me fascinó tu libro sobre historia del poder político en España. No te voy a poder preguntar por todo él, porque abarca un periodo inabarcable, pero sí un poco a partir del siglo XIX. Me interesa preguntarte en primer lugar por la diferencia que estableces entre nación existencial y nación constitucional, que me recordó mucho a esa división que hacían los marxistas entre constitución material y constitución formal. Sí tiene aspectos que coinciden, aspectos que no. Lo que podemos llamar una nación existencial se manifiesta de un modo muy claro en 1808 por la clarísima identificación de un enemigo y, por lo tanto, coincide, en cierto modo, con la nación en armas. La nación existencial es la nación en armas. Es la nación que establece la diferencia amigo-enemigo de forma nítida y está en condiciones de, por lo tanto, impedir una guerra, una guerra invasiva, una guerra contra la soberanía del Estado, por decirlo así. La nación constituyente es ese momento que habitualmente se identifica como sincrónico, pero que en realidad no lo es, que es cuando se intenta configurar una constitución. Se tiene la idea de que la misma nación que está en Cádiz es la nación que está en Madrid, en la plaza del 2 de mayo. Y, en realidad, no fue así. La nación que está en armas es una nación que tiene con toda claridad un enemigo común, que es el francés. Hay que recordar que en los territorios de habla catalana, la guerra de la independencia no se le dice guerra de la independencia, se le dice la guerra del francés. Por lo tanto, ahí está muy claramente establecida esa diferencia. Pero esa nación en armas no es la que está en Cádiz como nación constituyente. Y la cuestión más importante de todo es que nunca se pusieron en realidad en sincronía esas dos cosas. Hubo nación en armas que no quiso ir a la nación constituyente. Hubo nación constituyente que no quiso ir a la nación en armas porque eran más profranceses o porque eran más afrancesados. Y ahí hay una falta de sincronía entre esas dos categorías que, naturalmente, hizo retrasar el proceso político español. Esto me fascina porque hablas, digamos, para establecer ese contraste entre la voluntad de Cádiz, de una de las constituciones más avanzadas de la época, y la realidad de una España, siempre que, digamos, se utilizan frases se puede simplificar, del viva en las caenas, digamos, una nación existencial mucho más conservadora que su constitución y que sus constitucionalistas, y utilizas una expresión que será determinante para entender el siglo XIX y que me fascinó, que es la revolución sin revolución. Sí, yo creo que lo que sucede con la nación en armas es mucho más complicado que lo que podríamos llamar una revisión del motín, del motín de Aranjuez o del motín de Esquilache, que históricamente se ha visto claro que ahí hay constantes. No se puede, en modo alguno, decir que la rebelión en Girona o la rebelión en toda Cataluña fuera, obviamente, viva en las caenas. Esto no era así, igual que en Andalucía, igual que en la tierra valenciana. Ahora, una revolución sin revolución, se puede llamar así Cádiz, si hacemos una observación que en el fondo realiza alguien que no es un cualquiera, que es Wilhelm von Humboldt, que estamos hablando del embajador en esos momentos de Prusia en Viena. Y en ese momento Humboldt elabora un billete para el rey y un informe sobre lo que está pasando en España y dice con toda claridad que se notan las diferencias entre la autoconfianza del pueblo español y la autoconfianza del pueblo francés. Como el pueblo francés, evidentemente, estuvo en condiciones no solamente de hacer una constitución antimonárquica, sino además de eliminar el núcleo fundamental de la constitución antigua que era el rey. Dice, los españoles han querido imitar a los franceses... Sin cortar la cabeza al rey. Han eliminado prácticamente todas las funciones del rey, pero han mantenido el principio monárquico. Dice, esto solamente tiene una solución. En el momento en que el rey regrese a España, eliminará absolutamente toda la constitución, que de ese modo lo humilla sin eliminarlo. Y desde ese punto de vista, este observador, que era un moderado, tenía completamente la razón. Todavía los republicanos de la República vieron muy claro que la ocasión perdida fue 1812, porque ellos creían que con un mínimo de violencia revolucionaria se hubiera impedido un siglo y medio de violencia de guerra civil. Esto es muy interesante, porque otra de las nociones claves que manejas, y que yo creo que será una constante, en la manera en la que los españoles nos hemos visto a nosotros mismos, o las tradiciones progresistas han visto a España, y cómo se nos ha visto desde luego desde el exterior, que es nación tardía. ¿Eso qué quiere decir? Es muy curioso que ese es un concepto que aplica Helmus Plezner a Alemania, y en realidad es un diagnóstico que establece Plezner para intentar explicar cómo es que Alemania, el espíritu burgués alemán, la gran cultura alemana, fue seducida por el problema nazi y acabó hundido en el problema nazi. Entonces, podemos decir que la nación tardía es un síndrome, es un síndrome específico, que en España se manifiesta de un modo muy claro, que consiste justamente en haber dispuesto de poderes estatales no suficientemente legítimos, nunca, no suficientemente integradores, nunca, y haber generado una especie de incapacidad política por inhibición respecto de esos poderes permanentemente oligárquicos o permanentemente lejano de los intereses populares. Tanto Alemania como España, por una razón o por otra, consideraron que la política era un ejercicio al que la inmensa mayoría de la población no estaban en condiciones de acceder y que, por lo tanto, generaba pasividad y carencia de conciencia de poder constituyente. Podemos decir que la nación tardía es, esencialmente, una constitución que nunca ha podido estabilizar un poder constituyente, claro y popular. Podemos decir que esto es igual que la revolución activa. Podemos decir que sí, pero con una condición, que el poder constituyente solo es tal cuando está en condiciones de revisarse a sí mismo sobre sus propias bases. Esto es, una nación tardía no es cuando se forma un poder constituyente. España ha tenido muchos poderes constituyentes, pero no ha tenido ninguno, ni uno solo, que haya sido capaz de reformularse, de renovarse, de revisarse y de autotransformarse sobre las propias bases. Nunca España ha convocado al pueblo español, nunca los poderes estatales han convocado al pueblo español para aprobar la constitución, solo la del 78, pero todavía nunca en toda la historia han convocado ningún tipo de referéndum o ningún tipo de nuevo poder constituyente para revisar una constitución. Y esto, esa inseguridad, que consiste en que tenemos una constitución pero no estamos en condiciones de volver a los consensos constituyentes, eso es el síndrome de inseguridad fundamental de una nación tardía. Y esto es la marca fundamental, a mi modo de ver, de la derecha española. Esto es, el no confiar nunca en su propio pueblo, no estar en condiciones nunca de convocarlo de nuevo para regenerar un consenso actualizado. Esto es, un poder constituyente verdadero es el que acompaña activo a un pueblo a través de su historia. Y esto todavía, en la larguísima historia de España, no ha acontecido ni una sola vez. Creo que esto tiene que ver con un elemento que señalas, que yo creo que es clave para entender España, que es la relación y la tensión entre Estado y Nación. Digamos, España es fundamentalmente un Estado, un Estado que en todo caso se identifica con la monarquía, no con la nación, y que en tanto que Estado que tendría, digamos, como atribuciones, ser capaz de construir las bases culturales, sociales y económicas de una nación, en eso fracasa. Es capaz de sobrevivir como Estado, de mantenerse como Estado represor, de, digamos, atrincherarse como Estado vinculado con la monarquía, pero es incapaz en tanto que Estado de configurar una nación en términos económicos, culturales, estructurales. Sí, yo estoy de acuerdo con este relato y lo que deberíamos es estar en condiciones de buscar alguna causa. ¿Por qué ha sido así? ¿Por qué el Estado español nunca ha estado en condiciones de configurar nación? Finalmente, Perri Andes no tiene razón, la nación es un constructo, pero ¿por qué determinados Estados forman naciones y por qué otros no los forman? Y yo creo que esto está íntimamente relacionado con los dispositivos de poder sobre los que se organizan en España los poderes públicos. En este sentido, yo creo que la primera dificultad para que el Estado español funde nación es que, en realidad, el Estado español no ha tenido la impronta del reino, sino ha tenido fundamentalmente la impronta imperial. Esto parece que tiene poco sentido, porque no estamos en condiciones de diferenciar lo que es la forma imperio de la forma reino, pero en realidad es extraordinariamente relevante, porque nunca la forma imperio tiene una aspiración fundamental a la homogeneidad. La forma imperio es una forma de acumulación, una forma de expansión, de un principio de expansión sin límites, sin límites, y por lo tanto es una sociedad formadora de heterogeneidad. Y asimetrías, claro. Y de asimetrías. Esto es lo que le permite, en cierto modo, a España sobrevivir hasta 1640, de un modo más o menos normal, pero lo curioso es que, a lo largo de todo el siglo XVIII, los Borbones quisieron igualmente mantener esa estructura imperial porque sabían que legitimaba, en cierto modo, su dominación americana. Que España ha sido un poder de naturaleza imperial se ve perfectamente claro, a diferencia de Portugal, que es un reino, y un reino con bases nacionales, en la forma en que hemos transferido esos imaginarios a América Latina. España ha transferido un imaginario de heterogeneidad a América Latina. Todo Brasil es igual de grande que toda América Latina. Sin embargo, es un país. España no ha sido capaz de transferir una idea de homogeneidad a América Latina y está fracturada permanentemente por... Y las guerras de independencia, como sabemos, fueron también guerras civiles, guerras de fronteras, etc. Eso es la primera cuestión. Por cierto, que eso permitió que Cataluña se mantuviera dentro del imperio manteniendo sus heterogeneidades. Pero la segunda, a mi modo de ver, es tan importante como esa. Y es la extraordinaria debilidad del cristianismo español. Un extraordinario debilidad que viene caracterizada por no tener reforma. Porque la reforma, si nos damos cuenta, fue el gran momento de renovación del espíritu comunitario, del espíritu cívico. Pero ¿cómo se puede configurar una renovación del espíritu comunitario y cívico con un cristianismo basado en un tribunal de inquisición que somete judicialmente a la gente para saber su religión? Con eso no se puede edificar realmente una estructura comunitaria, ni se puede edificar un poder que merezca la confianza de los ciudadanos. Porque el poder, construido sobre una inquisición general, que por cierto fue la única legislación supraimperial, o por decirlo así, la de la inquisición. La de la inquisición era la única homogeneizadora, pero sin poder configurar un vínculo sentimental y un vínculo nacional. Un vínculo nacional, claro. Ahí, claro, esto es fascinante porque es inevitable recordar una expresión que utilizaba Vázquez Montalbán para hablar de la transición. Con cierta ironía decía la transición no era el resultado de una correlación de fuerzas, sino de una correlación de debilidades. Y esto llama la atención llevado al siglo XIX, cuando esa debilidad de los actores estatales españoles para construir una nación contrasta con la debilidad de los supuestos revolucionarios. Y tú ahí señalas el, digamos, el golpe de riego que se convierte en una suerte de mito de los republicanos como una expresión precisamente de esa debilidad de los revolucionarios en España. Sí, claramente. El golpe de riego acuérdate, ¿no? Es un golpe circunstancial, oportunista, si queremos, que moviliza a una tropa que naturalmente se va a embarcar a una carnicería sin sentido y sin paga. Desde ese punto de vista, el golpe de riego genera, le da una oportunidad, una segunda oportunidad a las cortes de Cádiz, pero de un modo podríamos decir que de prestado. Es muy curioso que, finalmente, una de las debilidades fundamentales del liberalismo español y una de las debilidades fundamentales de la política española es la dificultad que ha tenido de sincronizar sus tiempos políticos con los tiempos políticos europeos. Esto parece que también es una tontería, pero, en el fondo, una nación no puede configurarse al margen de los flujos políticos continentales a la que está sometida desde el siglo VIII. Esta idea de que España es una situación autorreferencial, en modo alguno funciona así. Los liberales de 1820 ciertamente no están en condiciones de sincronizar sus posiciones políticas ni de tener importantes aliados en el extranjero y chocan directamente con la estructura de la triple alianza. Y, en cierto modo, podemos decir que la reposición de Fernando VII es, claramente, es una cruzada internacional que manda a los 100.000 hijos de San Luis. Pero es muy importante, una vez más, que España en esas situaciones se ha mantenido completamente aislada de las grandes corrientes intelectuales. No ha sido capaz de mantener a sus exiliados, tanto en Inglaterra como en Francia, activos con las relaciones políticas internacionales y Riego está en condiciones de hacer un golpe de Estado y hacer una, sin prácticamente ningún tipo de apoyo internacional. Fernando VII es, naturalmente, reestablecido en el trono, pero es curioso la diferencia entre la invasión napoleónica en 1808 que levanta la nación en armas y la inesistencia... Probablemente la última ocasión de construir algo parecido a una nación española. Como lo hicieron los alemanes, como lo intentan hacer los alemanes. Pero nadie protesta, nadie en España protesta cuando vienen los 100.000 hijos de San Luis. Esto es una demostración palpable de la debilidad del liberalismo. Cuando llegan los 100.000 hijos de San Luis, los pocos liberales que tienen relaciones internacionales comienzan a preguntar a las cancillerías ¿pero qué va a pasar? Las cancillerías de la triple alianza le dicen no, hemos dado orden al rey Fernando VII de que no haga una gran represión. Y toda la esperanza de los liberales españoles era que efectivamente los 100.000 hijos de San Luis iban a atarle las manos a Fernando VII también. Y por eso desactivaron a los que quedaban de afrancesados. Pero naturalmente las autoridades europeas quedaron espantadas de la represión que inició Fernando VII y le amenazaron con retirarle todo el ejército. Y por cierto, el ejército de los 100.000 hijos de San Luis que es el ejército español. No hay otro porque el ejército español que se había configurado a través de la resistencia a Napoleón fue exterminado y expurgado. Muchos de ellos como sabes tuvieron que morir en América Latina luchando contra el propio Fernando VII. Desde ese punto de vista una vez más la ingenuidad de los liberales fue tremenda. No pusieron resistencia en cierto modo porque pensaban que esto con Fernando VII repuesto no iba a significar una gran represión. No iba a ser para tanto. Eso es una tradición del progresismo español no conocer a sus propios conservadores. Sí. Hay un elemento que señalas como en el libro como dos fuerzas sociales determinantes para entender el siglo XIX en España. Por una parte el carlismo que es un fenómeno me da miedo calificarlo como español sería en todo caso español al cubo para entender lo que significa el carlismo y por otra parte las juntas como movimiento descentralizador que señalas que de alguna manera la resultante de esa interacción de esas dos fuerzas era la constitución del 37. Sí. El carlismo es uno de los fenómenos más importantes de la política del siglo XIX y XX. Y XX. La guerra civil sería una tercera guerra carlista. Es una tercera guerra carlista. Todos los símbolos del franquismo Cristo rey todos estos tú te vas a los pueblos navarros y los ves a todos ellos. Pero es que olvidamos que en Torre Perojil Torre Perojil es un pueblecito al lado de Úbeda Torre Perojil tenía dos periódicos carlistas en 1931. Dos periódicos carlistas. Olvidamos que en Sevilla víspera del año 36 Falconde estuvo en condiciones de sacar a la calle más de 5.000 carlistas desfilando. El carlismo es como diría un amuno la intrahistoria de este país. Sin el carlismo no hay Balmés sin el carlismo no hay nacionalismo catalán. Sin el carlismo no hay PNV. No hay PNV. No hay PNV. Sin el carlismo no existe Joan Fuster que es de una familia carlista confesado por él cada vez que se le preguntaba. El carlismo es un fenómeno muy resistente y un amuno cuando define la intrahistoria está pensando en el carlismo está diciendo economía y religión. Economía de la casa en el sentido casi diría africano de las alquerías economía de la masía catalana economía del caserío vasco que en el fondo es una economía familiar comunitaria. Esta sí resiste de verdad al liberalismo. Esta resiste todo lo que le echen resiste y sigue resistiendo en el país vasco. Esto es decisivo para entender España y para entender la forma específica de la comprensión socialista de este país es completamente determinante para entender las dimensiones cooperativistas de este país y donde hay carlismo hay cooperativismo en Mondragón o en Valencia donde hay carlismo hay cooperativismo y hay otro tipo de economía. Por lo tanto el carlismo es un fenómeno muy ambivalente como todos los fenómenos de la historia pero sobre todo tiene un componente comunitario que esto en el caso del País Vasco además es un componente étnico comunitario en el caso de Cataluña no es un componente tan fuerte étnico comunitario pero es un componente muy arraigado de catolicismo. las juntas es un fenómeno específicamente castellano pero justamente como toda la tradición castellana tiene déficit comunitario no tiene cemento y por eso las dimensiones federales de las juntas siempre han acabado fracasando fracasa en la primera república como fracasa en los comuneros ¿por qué? porque una vez más este país no ha tenido cemento para unir esas juntas ¿dónde existe cemento para unir esas juntas? en Suiza Suiza tiene una estructura Suiza es un sistema urbano parecido a Castilla en el siglo XVI Flandes es un sistema urbano parecido a Castilla en el siglo XVI Italia es un sistema urbano parecido a Castilla en el siglo XVI Italia no forma unidad nacional porque el catolicismo no genera generación a diferencia de la reforma que tiene una noción nueva de espíritu una noción nueva de espíritu que es profundamente comunitario porque el espíritu surge de la comunidad y está en condiciones de ser deslocalizado Calvino puede haber nacido en Francia y está haciendo la reforma en Ginebra antes en Estrasburgo ¿por qué? porque lo relevante es la noción de espíritu que no tiene no tiene espacio ni distancias pero une a la gente en una misma comprensión eso no lo genera ni el catolicismo español ni el italiano y el sistema urbano de Castilla no es capaz de mantenerse no es capaz de imponer una constitución a Carlos V en las comunidades y no es capaz posteriormente de enfrentarse realmente a la monarquía española para organizar una constitución del reino castellano y esto yo creo que es una constante española las juntas es lo que emerge en el 15M en mi opinión eso es lo que vuelve a emerger en el 15M por eso además el 15M es un fenómeno más castellano que catalán y vasco casi no hay 15M en catalán solo en Barcelona sí yo creo que ahí estamos tocando una vez más una fibra muy profunda que debería hacernos pensar yo creo que el mayor déficit de este país es el déficit de federalismo y esto es muy complicado de crearlo sobre sistemas católicos que no depende de la estructura comunitaria sino que depende de la articulación vertical desde arriba hay otra cosa que señalas que me fascina cuando hablas de Valmes y hablas de lo que significa el bombardeo sobre Barcelona en 1842 y que surja digamos en Cataluña una conciencia contradictoria que es lo que lleva hasta el presente que es plantearse en qué medida España interesa a Cataluña por una parte es verdad que España abre a Cataluña una serie de mercados el mercado de las colonias será fundamental y la independencia de Cuba afectará fundamentalmente a las élites catalanas pero al mismo tiempo se va creando una conciencia nacional que Valmes identifica muy bien diciendo bueno el retraso es España la laboriosidad el progreso lo representa Cataluña y eso es una tensión permanente desde el 19 en un señor como Valmes en un señor como Valmes que es capaz de decir yo paso la frontera camino de Francia y creo que estoy en mi país paso el Ebro y creo que estoy en África creo que estoy en otro sitio Valmes no era una persona radical Valmes era un hombre completamente moderado había aprendido en los escoceses puritanos en los que estaban desplegando la economía política de su tiempo era un hombre que miraba con cierta coherencia las cosas pero creo que observaba bien la realidad cuando apreciaba el atraso civilizatorio del resto del país del resto de España respecto de lo que era la España citerior porque aquí tenemos que mirar una cosa la España ulterior era la España más acá del Ebro porque se miraba desde la Galia que era el centro de la diócesis hispana tenía su centro en la provincia de la Galia por lo tanto la España citerior la España de aquí por decirlo así la más cercana la más cercana era la parte de Cataluña pero era muy era muy objetivo cuando lo hacía por una sencilla razón que curiosamente tiene que ver con lo que sucede la diferencia entre Cataluña y España en el siglo XV el fundamento del despegue económico catalán se produce en el siglo XV justamente con la liberación de las remensas con el final de la guerra de remensas que lo protagoniza curiosamente Fernando el Católico que era un rey que no podemos decir que sea catalán pero logra en la sentencia de Guadalupe logra estabilizar el sistema de las remensas pero esto es tan importante porque genera que los campesinos puedan mantener la tierra en un fideicomiso en un sistema de por vida esto es en un arrendamiento vitalicio lo que significa que ellos están en condiciones de obtener las ventajas por una renta fija las ventajas de mejora de las tierras eso es lo que transforma completamente la agricultura catalana y es lo que hace que la Cataluña agrícola con el sistema de masías está en condiciones de producir una extraordinaria industria rural y fundamentalmente el aguardiente y la chafinería o sea Cataluña ha inundado Europa de aguardiente en los siglos XVI XVII XVIII y esto generó en el campo algo que es una forma de vida que se puede ver todavía visitando algunas de esas masías que luego compran los del Yeolar o Serrat o los demás esto fue verdaderamente una transformación semejante a la de las inclusiones ingleses del siglo XVII en la medida en que genera una identificación adecuada de ganadería y de agricultura y genera una industria agraria mientras todo eso sucede en Castilla los arrendamientos son anuales esto significa que cada año el señor puede decirle a su aparcero a su arrendatario que le sube las condiciones o que se la da a otro que incentivos para la mejora de la tierra puede tener uno no hay cercamientos no hay claro entonces allí en Cataluña se enraiza un amor a la tierra que en el resto de España no existe ni no existe porque las condiciones de vida de los campesinos están completamente atravesadas por esta inseguridad y por esta convicción de que si su trabajo mejora la tierra se lo lleva el amo naturalmente esto genera condiciones de desesperación y la manera en que tradicionalmente eso se ha superado en el resto de España ha sido estableciendo lo que más Weber dice que es la peor condición de todas las condiciones humanas la del pequeño propietario agrícola que tiene un pequeño trozo de tierra que no puede vivir de ella pero que es todo lo que tiene y dice Weber entonces ellos se atan con las propias cadenas de su libertad esta condición es la que ha vivido el campesinado español y hoy sabemos que donde no ha habido revolución agraria no ha habido capitalismo claro esto recuerda algunos versos de algunos versos de Machado describiendo la condición humana en Castilla como algo vinculado a las relaciones de la tierra te quiero preguntar por la constitución de 1845 que expresa digamos el proyecto de los borbones de control o de organización del estado en España si el vaivén de las constituciones españolas es un vaivén muy complejo y muy complicado pero la del año pero todas las matrices de las constituciones todas las matrices de las constituciones españolas proceden una de Cádiz y otras de la carta otorgada del año 35 y por lo tanto unas avanzan más hacia lo que podemos llamar una monarquía constitucional y otras avanzan más a lo que podemos llamar una carta otorgada claro la carta otorgada implica el reconocimiento siempre de que es la soberanía reposa en el rey y se y se autolimita ofreciendo algún tipo de estructuras a participación en el pueblo representado en cortes entonces la constitución del 45 verdaderamente es una constitución que en el fondo no aspira aspira fundamentalmente a mantener todos los poderes soberanos todos los poderes soberanos en la propia estructura de la monarquía pero si nos damos cuenta España ha tenido una una especie podemos decir que una asincronía un anacronismo con el resto de Europa por el cual se ha usado las cartas otorgadas para disminuir la posibilidad de la monarquía constitucional y se ha usado la monarquía constitucional para disminuir las posibilidades de la monarquía parlamentaria esto significa que en España las constituciones casi siempre se han visto fundamentalmente como un catejón esto es como un muro de contención de la democracia como un muro de contención de aquello que es inevitable por la evolución política europea hay que recordar que en el año 48 ya solo en el año 48 tres años después de la constitución del 45 se deja ver perfectamente claro cuál es la lógica la dinámica de esa constitución cuando un recién llegado Donoso Cortés de Berlín que ha sido embajador de España en Berlín donde ha coincidido con Schopenhauer ha coincidido con Meyerhol con el embajador ruso en Berlín y es un momento de gran es un momento de gran proyección política porque es cuando Donoso Cortés establece la profecía de que el futuro es la lucha inevitable entre Estados Unidos y Rusia pero aquí cuando él regresa inmediatamente da ya el famoso discurso de 1848 sobre la dictadura esto es puesto que la democracia o un poder constituyente popular es inevitablemente socialista y dictatorial entonces tenemos que usar de todos los medios para impedir un poder constituyente una democracia porque es un socialismo y entonces dice Donoso solamente hay dos opciones la dictadura la dictadura democrática la dictadura de la navaja o la dictadura del sable y entonces dice yo estaré con la dictadura del sable porque es más noble pero esta percepción esta percepción de que es preciso echar el freno porque si vamos a la democracia vamos al socialismo y por eso necesitamos dictadura esto esa reserva dictatorial que en el fondo no nos engañemos es la delegación de soberanía y de dirección del ejército en el rey a lo largo de todas las constituciones eso es España ahí hay una cosa que me fascinó de tu libro y que tiene que ver con la mentalidad de la derecha española digamos en tu libro hay un enorme respeto intelectual a Donoso Cortés y un cierto desprecio hacia Cánovas del Castillo hay incluso un momento en el que te planteas si Cánovas del Castillo llegó a leer a Donoso Cortés o no y esta parte me fascinó porque curiosamente lo leyó seguro quien sabe yo creo que lo leyó porque curiosamente la derecha española reivindica fundamentalmente a Cánovas y en general desconoce a Donoso y hay algo aquí que me interesa mucho porque lo que sí aparece es la enorme capacidad táctica digamos de de un estadista que es lo que es fundamentalmente Cánovas pero en este caso el término estadista no tiene tanto una carga valorativa positiva sino como el hombre de estado que sin embargo es incapaz de pensar la nación y por lo tanto termina secuestrando el estado bajo la dictadura monárquica es verdad que se le atribuyen méritos me gusta mucho la lectura que haces de la gloriosa y la constitución del 69 y la primera república como una argucia maquiavélica de Cánovas que dice estrellaos porque esto lo que vais a conseguir es precisamente sentar las bases de la restauración que será casi casi pues hasta la actualidad uno de los regímenes políticos más estables en la historia de España pero que no construye nación que en todo caso construye estado a través del mecanismo del turno a través de todo lo que ya conocemos sí verdaderamente Cánovas Cánovas creo que es creo que es el dios de la derecha española pero Donoso es la reserva obviamente en los momentos previos a la guerra civil es Donoso el que se pone de moda el gran lector de Donoso es Ramiro de Maestro Ramiro de Maestro era enormemente lúcido al decir que el problema español era el problema de la generación de un capitalismo hispano pero que los procesos de acumulación los procesos de acumulación capitalista son muy duros y no se pueden hacer sin protecciones especiales cesaristas o dictatoriales que por lo tanto España iba a tener necesidad de una dictadura como Donoso y en el fondo esto es lo que le brinda a Primo de Rivera en un momento determinado pero Ramiro de Maestro que ya ha leído acá Smith que es el lector de Donoso obviamente ya está diciendo a Primo de Rivera que es imposible hacer una dictadura soberana mediante una estructura específicamente comisarial esto es una estructura temporal y que desde luego no debería confundir hacer una dictadura soberana con convocar a la convención nacional a la asamblea nacional que convoca a Primo de Rivera ya al final de su mandato por lo tanto es Ramiro de Maestro el que pone en circulación la idea de que España solamente puede tener un capitalismo si tiene una dictadura soberana esto es si tiene una dictadura a largo plazo que esté en condiciones de transformar al pueblo español de un pueblo campesino a un pueblo capitalista este es el programa de Franco totalmente y esto nos permite esto nos permite decir que la gran historia de la derecha del siglo XIX-XX porque yo en cierto modo creo que en algún momento le llamo a la guerra civil el largo siglo XIX porque en el fondo forma parte de las tensiones del siglo XIX la gran idea de Ramiro de Maestro lector de Donoso y lector de Cánovas es que Cánovas con su política de detener tanto como sea posible la democracia es una política errónea porque deja al pueblo fuera de su política lo deja fuera de su política tú puedes establecer una estructura de oligarquía puedes establecer una estructura de caciquismo todo con el miedo a producir una democracia de masas pero eso hace que las masas crezcan fuera de ti esto lo hace por última vez Maura en 1909 con la a partir a partir de cuando empieza a establecer la ley de reforma local intenta cambiar los partidos tradicionales en partidos de masas y quién se lo quién se lo elimina se lo elimina el rey lo elimina el rey Alfonso XIII bueno ahora estoy siendo un poco desordenado pero lo que quiero decir es que Ramiro de Maestu se da cuenta de que solo una dictadura soberana en el sentido de en el sentido de Donoso Cortés está en condiciones de producir sujeto popular y que la estructura de catejo la estructura de contener la democracia de cánovas no hace sino posponer la irrupción democrática radical y por eso se hace completamente necesaria una dictadura de largo plazo para configurar un pueblo español completamente nuevo y que será en buena medida que es el pueblo español del 78 exitoso exitoso ahora queremos llegar ahí es exitoso por eso Franco forma parte de la revolución pasiva española claro Franco no es un dictador es un dictador sanguinario pero forma parte con su López Rodó con su relación con Estados Unidos lógico totalmente de hecho creo que el el mejor marco teórico para entender la guerra civil española es como entenderla como el resultado del siglo XIX español sin duda y ahí yo estoy de acuerdo con el planteamiento que haces digamos del periodo de la segunda república digamos como un periodo de intento de modernización de España pero con unas bases sociales por un lado complicadas y por otro lado no lo suficientemente fuertes para lograr la hegemonía de ese proceso ahí hay varios elementos por una parte el republicanismo burgués no tiene apenas base social en España la base social de sostenibilidad de eso es una cosa muy complicada que es el movimiento obrero español y el movimiento obrero español se organiza a través del partido socialista obrero español que es otro objeto difícil de identificar y difícil de hacer de comparar con otros sujetos equivalentes en Europa y el anarcosindicalismo que es un fenómeno enormemente español y que tiene que ver por una parte con el retraso de la nación española y seguramente el éxito del anarcosindicalismo en Andalucía tiene que ver con eso y con las tradiciones popular religiosas de la propia Andalucía que hacen que haya un anarquismo agrario muy interesante y luego ese mundo político extrañísimo que se llama Cataluña donde el anarquismo tiene expresiones en el movimiento obrero pero también expresiones políticas que darían y han dado para muchas novelas y para muchas cosas y eso es digamos la base social fundamental del proyecto republicano lo cual es una contradicción en sí misma cuando además la propia república tiene como señalas muy bien en el libro dificultades para hacer que la nueva constitución que es la más progresista de la historia de España sea refrendada por el pueblo el propio debate sobre el voto femenino pone de nuevo encima de la mesa lo que implica la sociedad española el peso social de unas derechas que se van construyendo y la dificultad del propio movimiento obrero en España para entender que las tareas históricas en España son en última instancia hacer una revolución burguesa y modernizar el país y que España no es el país ni para las colectivizaciones anarquistas ni para una revolución de tipo socialista que seguramente esto solo lo terminará de entender finalmente el partido comunista de España pero porque se lo dicen los jefes de la tercera internacional a los jefes del partido comunista de España que yo no sé si entendían en aquel momento lo que había que hacer y después explicas y esto estoy completamente de acuerdo contigo que Franco con lucidez entiende la guerra civil española como una guerra de exterminio tiene que ser una guerra enormemente larga para destruir todas las bases sociales del adversario destruir aniquilar y eso después tendrá su expresión pues en que España tenga más fosas comunes que Camboya y en un proyecto que por una parte tiene un enorme éxito militar y luego tiene que es la parte en la que también estoy de acuerdo contigo y seguramente contrasta con una visión muy tradicional de la izquierda de pensar que en el momento de la transición se podía tocar con la punta de los dedos una suerte de ruptura y que el problema fueron los traidores de las élites de los partidos de la oposición democrática y una realidad en el que digamos se habían construido unas bases sociales asociadas al franquismo y hay un momento crucial que es el referéndum de la ley sobre la reforma política que pone encima de la mesa la fuerza electoral que tiene cada uno eso lo comparto y creo que la izquierda debería hacer una digamos una versión o una revisión crítica de sus planteamientos con respecto al periodo de la transición que seguramente los deseos de la militancia de las organizaciones políticas democráticas tenían dificultades de contraste con una sociedad seguramente mucho más mucho más conservadora con las diferencias de Cataluña en Cataluña el sub llegará al 18% de los votos el país vasco que es otra realidad y luego también bueno o sea como complejidades de la digamos de la realidad española mi sensación es que en los últimos 40 años sin embargo si se han operado una serie de transformaciones en la sociedad española que han hecho saltar por los aires las bases de sostenibilidad de ese sistema político del 78 por una parte las bases de sostenibilidad estructurales el concepto de clases medias entendido más como algo aspiracional que sociológico yo creo que la noción de clases medias tiene muchas dificultades para resistir un análisis sociológico concreto pero sin embargo es una categoría ideológica fundamental que expresa aspiraciones de país eso salta por los aires con el 15M eso tiene que ver con el lugar de España en un proyecto europeo que entra en crisis Europa deja de ser una promesa de prosperidad para países del sur de Europa como Portugal como Grecia o como España y luego hay otra cosa otras dos cosas que saltan por una parte Cataluña Cataluña que se había podido sostener digamos de alguna manera con el estado de las autonomías una cosa extrañísima es lo que la constitución no regula en ningún caso deja abierto algo esencial en la constitución existencial española que es la plurinacionalidad y se resuelve o se mantiene una paz durante cierto tiempo con el modelo del café para todos y con la existencia de dos partidos políticos que sostienen el conjunto del sistema que son Convergencia y Unió y el PNV el PNV resiste todavía Convergencia y Unió está en una dinámica distinta esa tensión y el fin del bipartidismo en España con el surgimiento de dos fuerzas políticas una dispuesta a refundar el régimen digamos sobre parámetros elitistas y otra que somos nosotros demasiado grande demasiado grande para lo que conocía la historia de España esto no es digamos una fuerza de izquierdas con el 7 con el 8% de los votos es una fuerza política digamos con un discurso quizá más sofisticado que entiende la plurinacionalidad que gana las elecciones con las confluencias en los principales ayuntamientos y que plantea digamos bueno pues un escenario constituyente en términos distintos con todas las dificultades de un país que no es presidencialista que es parlamentario con un diseño del sistema electoral hecho para que no cambien las cosas con unos contrastes campo-ciudad que siguen siendo determinantes en lo electoral pero la pregunta que te hago en lo que a lo mejor no estamos tan de acuerdo es la sensación de que nuestra sociedad ha cambiado que nuestra sociedad no es tan conservadora como hace 40 años eso no quiere decir que la sociedad española se haya hecho más de izquierdas que es digamos como el sueño perdido de la izquierda vengativa de la izquierda que querría vengarse por la derrota de la transición y dice ahora vamos a poder hacer lo que no se pudo hacer hace 40 años es como esos códigos no sirven para entender las transformaciones en la sociedad española pero si se han producido unas transformaciones en la sociedad española en un contexto europeo y global pues claramente en crisis lo que ha ocurrido en Estados Unidos lo que ocurrió en el Reino Unido lo que está ocurriendo con los sistemas políticos europeos que parece muy difícil a mí me parece muy difícil que alguien diga no hay una manera de reconstruir un concepto de clases medias españolas digamos más o menos conservadoras y reconstruir sobre digamos sobre una nueva promesa de prosperidad en Europa lo que ha puesto en cuestión el 15M un poquito pero digamos hay una manera de plantear un proyecto restaurador viable que es aquí donde yo tengo más dudas Sí bueno son muchas cosas esta última intervención yo quisiera proponer un hilo conductor porque evidentemente tanto el anarquismo como el nacionalismo si nos fijamos bien han determinado ciertamente toda la estructura política de la república y la han llevado a tensiones insoportables pero si nos fijamos bien esta es la consecuencia real del fracaso de la primera república española y del fracaso de la solución federal esto es allí donde hubo una gran implantación de movimientos federales allí surgieron dos cosas nacionalismo en Cataluña esto se puede ver con toda claridad en los herederos intelectuales como Valentín Almirall de Pimargal es el fracaso de Pimargal que por lo demás es es el único intelectual entero que ha tenido en cierto modo al que podemos honrar sin un resquicio de sombra en el siglo XIX español en mi opinión el mayor intelectual español del siglo XIX pero que naturalmente fracasa en su programa de organización de la primera república pero allí donde era fuerte Pimargal en Cataluña fue al nacionalismo y en todos los demás sitios donde el federalismo era fuerte se fue al anarquismo anarquismo y federalismo tienen la misma raíz porque en realidad no hay más que recordar que Proudhon ya hablaba de la federación pero en realidad estaba diciendo una federación de bases anarquistas por lo tanto esos dos fenómenos tienen que ver con el fracaso del federalismo si volvemos un poco a la cuestión de la nación tardía te diría que el problema de las sociedades postimperiales o de los poderes públicos imperiales una vez que han dejado de ser poderes públicos imperiales le pasa igual a Alemania o le pasa igual a Italia es que no puede hacerse una historia de ellos desde la tipografía de la nación sino desde la federación o decir por decirlo de otra manera no cabría la posibilidad de hacer una nación salvo que se hiciera desde el punto de vista del método federal en este sentido no se le puede aplicar la teoría de Inglaterra que es una nación desde el siglo XI o una nación étnica o a Francia que no es una nación pero en cierto modo ha logrado poco a poco el Estado hacerse una nación política nosotros nosotros tenemos una historia que solo se comprende bien desde la estructura de la federación cuando tiene que conquistarse Almería se organiza una gran hueste y Portugal pone un quinto Cataluña pone un quinto Castilla y León pone tres quintos esto es una manera proto-federal de organizar los recursos por lo tanto el fracaso del federalismo ha sido una tragedia para este país porque su única constitución existencial es el federalismo pero el fracaso de la gloriosa fue tan fuerte que el federalismo desapareció de la faz intelectual de todo el mundo todavía Ortega no sabe decir una palabra sensata Europa es como solución no Europa es como solución pero no sabe decir una palabra sensata sobre el federalismo bueno ¿por qué insisto tanto sobre federalismo? porque evidentemente sobre esa estructura básica la república tuvo muchas dificultades de tener una hegemonía y eso lo vieron los actores republicanos cuando nos vuelven a someter al referéndum cuando no quieren hacer elecciones nuevas cuando no quieren elegir el tribunal de garantías etcétera hubo otros errores naturalmente en la república como es conceder el voto a las mujeres y emprender una campaña contra el catolicismo esto es contradictorio o una cosa o la otra y es verdad que Franco naturalmente que hace una guerra de larga duración para hacer una limpieza porque él ya se ve como dictador soberano y esa limpieza formaba parte del proyecto de construir un nuevo pueblo español es novo hay que acordarse de que esa limpieza fue limpieza racial o fue vendida como una limpieza racial porque Vallejo Nájera el viejo psiquiatra que no recuerdo ahora el nombre José Luis publicó un libro Lope Fibor ese ese estos dos al principio hicieron un programa de higiene eugenésico en el que se decía que en el fondo los comunistas españoles o los anarquistas españoles malos españoles correspondían a una raza específica que no era verdaderamente española y que por lo tanto teníamos que estar en condiciones de limpiarnos de este tipo de excrescencia porque en esos momentos naturalmente que teníamos que hacerle guiños permanentes a Hitler y decir que nosotros también teníamos nuestros judíos que teníamos también nuestro pasado semítico que había que limpiar y que ahora se manifestaba en manifestaciones políticas específicas desde el punto de vista Franco en los primeros años tiene una aspiración de reconstrucción incluso en un lenguaje racial de lo que podría ser el nuevo pueblo español ahora yo creo que el éxito el éxito de Franco el éxito más a mi modo de ver más terrible de Franco no estuvo en lograr hacer un ciertamente un capitalismo hispano esto fue la aspiración esencial del Opus Dei yo recuerdo en mi libro de Ramiro de Maestu cómo se configura inicialmente la primera célula del Opus Dei con Escribá de Balaguer y Ramiro de Maestu a través de Vegas Latapié y a través de otros intelectuales madrileños porque tenían que hacer una especie de sección sacerdotal de acción española como acción francesa el partido de Mogás tenía su sección sacerdotal que era Lepinás esto se hace en un piso de la calle Ferraz en 1933 34 no recuerdo bien y es Ramiro de Maestu y Vegas Latapié los que tratan con Escribá de Balaguer en hacer esta dimensión o sea que si tú te fijas la editorial Rialp que se llama Rialp porque cuando Escribá sale de España entra luego en Navarra por el monte Rialp si tú te fijas lo que edita la editorial Rialp es toda la gente de acción española y toda la gente que estaba alrededor de Ramiro de Maestu Calvo Serer en la vieja polémica con el falangista ya más o menos liberal la INE entre algo está repitiendo las teorías específicas de Donoso Cortés en ese sentido tiene éxito Franco tiene éxito Franco no hay que olvidarlo destruyendo las bases económicas de sus propios aliados del mundo agrario español del mundo agrario español la revolución pasiva las bases económicas de los propios aristócratas vinculados desde hacía mucho tiempo a la estructura de la aristocracia española yo estuve en clase con los vicnietos con los vicnietos del general Saro general Saro era un enorme era naturalmente uno del consistorio de Primo de Rivera fue el que delinea algo tan divertido como la vía del ferrocarril Baeza-Utiel Baeza-Utiel bueno el general Saro era un gran terrateniente y era un gran militar en 1955 cuando yo empecé en 1960 cuando yo iba a la escuela sus nietos o sus vicnietos ya estaban en la ruina ya estaban en la ruina y todos tuvieron que irse a trabajar a sitios lejanos para que no conocieran que eran los vicnietos del general Saro tuvieron que vender sus casas a millonarios americanos piedra a piedra o sea Franco destruyó toda la pequeña y mediana empresa toda la industria valenciana del textil quedó destruida una vez que a partir de 1955 produjo la apertura o sea en realidad Franco eliminó todos aquellos intereses reales que le habían auspiciado lo que yo creo patrimonializando muy bien el Estado y digamos dando una salida dando una salida a todos ellos pero atención eso a coste de un de un angostamiento oligárquico extraordinario es la clave del nacional patrimonialismo en España y del secuestro del Estado por parte de las élites que además no saben crecer sin el Estado en España nunca ha habido emprendedores nunca ha habido grandes empresarios la base social de la corrupción es como el Estado es nuestro y nos lo repartimos nos repartimos las concesiones nos repartimos las empresas esos son liberales de pacotilla son liberales liberales que consisten en la privatización de capital social los Francisco Silvela todas las grandes concesiones todos los grandes apellidos a los que después ennoblecen después le dan un título de marquer de conde y los pasas al Senado donde allí tienes como en la actualidad la reserva específica de bloqueo de cualquier reforma constitucional en este sentido los reflejos están muy bien elaborados y están muy bien construidos pero yo creo que Franco el éxito fundamental de Franco reside en que enseñó enseñó de manera muy clara las consecuencias de una de un ensayo no suficientemente maduro de transformación podemos llamar revolucionaria porque en el fondo la república tenía aspiraciones revolucionarias al menos desde el punto de vista de la transformación agraria si no las tenía entonces verdaderamente es que no tenía ni idea porque aquello solamente se podía hacer mediante una transformación revolucionaria y no fueron capaces no fueron capaces de hacerlo pero en ese caso yo creo que Franco hizo pagar muy caro la derrota y enseñó yo creo al pueblo español a decir atención que las derrotas existen y que embarcarnos en un programa que no nos dé garantías de éxito puede ser efectivamente muy peligroso y cuando se dice Morán que en el fondo la transición fue obra del miedo yo creo que en el fondo el miedo es una pasión política pero también podemos decirlo en positivo fue obra de una desconfianza de los derrotados de la república porque habían sufrido 40 años y no estaban en condiciones de dejarse arrastrar algo que no hubiera muy claro esto yo no le llamaría miedo esto yo le llamo de otra manera porque en realidad yo creo que el miedo consiste en el miedo real consiste en perder incluso la conciencia política de dónde de dónde está aquel que te tiene dominado y yo he visto a muchos a los que el miedo le oculta la mirada y en el fondo dejan de tener la percepción de dominados por el que evidentemente los domina de esto yo creo que en Franco no hubo muchos Franco no tocó el alma real de este país los beneficiados de Franco fueron una minoría y yo no he visto a nadie a nadie aunque hubieran militado a favor de Franco que en los años 60 no estuviera en condiciones de decir que aquello era ciertamente una estructura de dominación injusta ilegítima e intolerable el miedo no hizo perder la percepción a los españoles de quien era realmente Franco no hubo un autoengaño generalizado respecto de esto lo que yo si creo que hubo es y eso fue la consecuencia última de la guerra fue una desconfianza a las élites políticas y a los dirigentes políticos en la medida de no dejarse arrastrar a algo que no hubieran claro muchos que habían sobrevivido a humillaciones sin cuento habían sobrevivido a la emigración y si no a la emigración a trabajos terribles desesperantes pero que a finales de los años 60 y 70 empezaron a respirar el miedo no era a los militares yo creo que el miedo era a una operación política prematura y ahora te respondo a la pregunta yo creo que eso se ha matizado y se ha moderado en la generación actual de la democracia española esto es yo creo que los hijos de esta democracia de la que tenemos estamos yo creo que admiten un grado de riesgo mucho mayor que sus padres eso lo admiten y están en condiciones de entregarse yo creo que por primera vez en la historia de España a una lógica democrática sin catejo no es decir no que la democracia hable y yo creo que esto es lo que ha fallado en la política de la derecha española respecto de Cataluña el aznarismo le importó que creciera el nacionalismo catalán porque dijo no 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 os preocupéis por eso yo haré crecer el nacionalismo español a costa de eso pero ahí ha fallado el nacionalismo español no ha crecido su aspiración militarista con la foto de las azores lo que produjo fue exactamente lo contrario por lo tanto yo creo que la democracia actual está en condiciones de correr más riesgos lo que no estoy seguro Pablo es que tenga un horizonte normativo por decirlo así un horizonte desiderativo un horizonte que haya roto con el imaginario de las clases medias yo creo que aquí es el matiz que yo haría ¿por qué lo hago? por una fíjate ¿dónde veo yo la situación? yo estoy estoy de acuerdo con lo que dices acerca de que las clases medias españolas han quedado muy erosionadas pero un país que tiene dos millones y medio de funcionarios la clase media resiste ¿qué le sucede a nuestras clases medias? ¿qué le sucede a mí o a ti o a mis amigos? que tienen todos gente de su familia sangre de su sangre que viven en la marginación ellos son clases medias han logrado una posición como pequeño empresario han logrado como funcionario como profesor pero tienen un hermano que está en el paro desde hace 30 años y tienen un padre que tiene Alzheimer y que no tiene a nadie que le cuide esto esto es lo que hace que este país tenga clases medias que no pueden dejar de sentirse solidarias con las clases populares y plebeias porque en el fondo son su gente y por lo tanto creo que están en condiciones de decir el Estado tiene que hacerse de otra manera y tiene que hacerse de otra manera porque con esta estructura con esta estructura mi posición en tres años se descapitaliza esto es esto es no hay unas clases medias en España predispuestas ideológica y socialmente para digamos sostener un régimen político conservador no al contrario no no al contrario no no al contrario no porque porque aquí estamos hablando de una cosa o la Generalitat Valenciana se hace cargo de mi padre o yo tengo que vender mi casa es que es así desde esta perspectiva esas clases medias vinculadas a esas clases populares inesorablemente quieren que la democracia funcione y que atienda sus intereses y no vale con lo que organiza el señor Rajoy diciendo que vamos aumentando puestos de trabajo que en el fondo no son una solución para eso porque todos sabemos que este hombre que está en el paro lleva 20 años le dan dos meses de trabajo tres meses de trabajo con eso no puede ayudar a su padre o a su madre o a sus hijos cuando el 25% de la infancia española tiene problemas de comida y de ducharse Pablo evidentemente no nos puede llegar nadie a decirnos que esto se soluciona con una ley no con una ley no esto se soluciona con un presupuesto del Estado gastado de otra manera y aquí es donde vamos ahora la cuestión por primera vez algo que no estaba previsto por parte de quienes organizan la constitución del 78 pero por primera vez la constitución del 78 mire usted por donde con el estado de las autonomías está más cercano a la realidad de la constitución existencial federal española por primera vez en la historia o sea podemos decir que el catejo el retraso de los tiempos históricos ha hecho que en estos momentos las élites españolas hayan concedido desde arriba un federalismo de aquella manera que evidentemente vemos que ya no se puede sostener porque lo que yo creo que ha demostrado lo que ha pasado con la señora Susana Díez es que se ha venido abajo el esquema sobre el que funcionaba el limitado estado de las autonomías española que era la asociación Madrid Sevilla eso se ha venido abajo totalmente a partir de ahí esto se tiene que organizar de otro modo y solo si se organiza de otro modo esto significa con un federalismo económico Cataluña va a encontrar un anclaje en la realidad si no no así que yo creo que desde el punto de vista social y desde el punto de vista federal por primera vez en la historia estaríamos en condiciones de tener una generación que puede asumir niveles de riesgo mayores que en el 78 pero la verdadera pregunta es esta puede asumir eso puede asumir eso realmente proponiendo una dimensión de poder constituyente nuevo esto es invocando a la nación existencial y proponiendo una un poder constituyente o por primera vez en la historia estaremos en condiciones de identificar un movimiento que efectivamente sea popular y sea de los dominados que esté en condiciones de imponer una transformación de las reglas de juego mediante una reforma profunda del sistema constitucional español yo creo que esa es la decisión esa es la gran decisión en mi opinión hemos estado en momentos cercanos mucho más inclinados a la convocatoria de un poder constituyente nuevo y por tanto de invocar la nación existencial para que ejerza un poder constituyente nuevo que establecer un poder constituyente de reforma en estos momentos a nivel internacional no estoy seguro de que eso sea viable no estoy seguro creo que pones y tenemos que ir terminando ya pero el balón en el punto el valor en el punto esencial la sensación que tengo que tengo yo es que en España no se da en este momento una polarización de proyectos sociales y de proyectos políticos como los que se dieron en el pasado y que condujeron a una confrontación con todas las consecuencias que además era el capítulo de una confrontación que se daba en términos geopolíticos a nivel europeo y a nivel mundial creo más bien por el contrario que nosotros hemos sido capaces de disputar la hegemonía digamos en la agenda de las reformas necesarias tanto en la cuestión plurinacional que yo creo que es una cosa evidente y que poco a poco va cayendo por su propio peso como en un momento de debilidad del actual proyecto europeo en el que la alternativa tiene que ser pues necesariamente reivindicar un contrato social de prosperidad que algunos llamarán neokeynesiano otros de nueva socialdemocracia pero en última instancia digamos de redistribución del poder político y económico a través de políticas de inclusión social y poco más se puede hacer desde un estado del sur de Europa como el nuestro pero plantear eso en España con la historia de los últimos 250 años es plantear algo tremendo porque en realidad la paradoja de todo esto es que digamos el momento que es un mito para todos los amantes de España que son los años 30 cuando en España había una clase obrera revolucionaria que era una clase obrera revolucionaria que nos encanta que nos gusta la clase obrera que va al cuartel de la montaña y no sé qué es que España en ese momento aspiraba a una cierta modernización económica que nos acercara a Europa y nada más y nada más y eso incluso las élites de los partidos revolucionarios lo tenían claro las élites de los socialistas finalmente las élites de los comunistas los anarquistas vivían quizá en otro mundo pero esto era una evidencia porque los anarquistas en España eran como bien decías una derivación de los republicanos y los federalistas y fueron capaces de hacer en Cataluña un sistema industrial en plena guerra esto es mi sensación es que estamos en un momento en el que las posibilidades de transformación de nuestro país no tienen precedentes es decir el contexto geopolítico de la transición con el fracaso del programa común de la izquierda de De Gaulle con la dinámica de la guerra fría con la emergencia del neoliberalismo como nueva forma de organización no se compara a un contexto en el que ha ganado Trump en Estados Unidos con un tal Bernie Sanders que pudo ganar las primarias demócratas con el Brexit en el Reino Unido y con lo que ha ocurrido en Francia que no tiene precedentes con lo de Italia no sé soy optimista yo también soy optimista aquí si tenemos un minuto un minuto rápido pero es que estoy muy feliz aquí en esta conversación mi comentario iría más en la línea de escapar a categorías quizá demasiado demasiado abstractas de lo que son revolución activa revolución pasiva yo creo que tenemos que evitar por todos los medios únicamente ofrecer la agenda para que las fuerzas tradicionales la realicen a su manera en una típica revolución pasiva pero no hay fuerzas suficientes como bien has dicho para seguir el esquema de lo que es una revolución activa clásica yo creo que la aspiración fundamental es impedir que manipulen la agenda y la hagan ellos yo creo que la clave debería estar en condiciones deberíamos estar en condiciones de influir en la realización de una agenda que hemos propuesto nosotros y que debemos participar en su realización nosotros creo que esta escapar a la disyuntiva revolución activa revolución pasiva es hoy lo fundamental y esto solamente se puede hacer en cierto modo estando en condiciones de transformar la ejecución de los presupuestos no hay otra cosa pues ahora sí que llegamos al final te entrego la taza de la tuerca hombre hay que cogerla con la mano izquierda así y mirando esa cámara para que se vea brindar por lo que quieras bueno yo brindo por el pueblo español que sabrá encontrar su camino para seguir existiendo históricamente en la búsqueda de la justicia pues muchísimas gracias gracias gracias